Hola que tal streamers espero que se encuentren muy bien noticia de última hora youtube estará quitando suscriptores y en ese vídeo súper corto te voy a enseñar qué es lo que va a hacer youtube y por qué pues mira te voy a enseñar rápidamente de hecho no va a haber ni patrocinadores en este vídeo es de que la consulta de los suscriptores se va a ver afectada en los próximos días para poder quitar cuentas deshabilitadas o posibles bots en algunos canales de youtube mira esto es muy sencillo te voy a dejar esta liga aquí abajo en la descripción es de cómo hace youtube el recuento de los suscriptores pero aquí lo más interesante es esta parte mira aquí es lo que te decía eliminar cuentas cerradas y suscriptores fraudulentos cuentas cerradas son las cuentas que el creador ha cerrado voluntariamente o que se han cancelado por infringir las políticas seguramente eso va a afectar a suscriptores que tuvimos en nuestro canal desde hace mucho tiempo que posiblemente esa misma persona voluntariamente cerró su cuenta o simplemente se la cancelaron por infringir las políticas y también los suscriptores fraudulentos que son suscriptores obtenidos por medios artificiales que son los posibles bots por ejemplo comprado a través de un servicio de terceros aquí amigos si tú empezaste tu canal de follow por follow con esas aplicaciones que están en internet que yo nunca he recomendado que las utilicen aquí van a empezar a volar todos esos suscriptores entonces todo ese trabajo que hiciste con todas esas aplicaciones se va a venir para abajo y no sé o sea te vas a quedar con muy pocos suscriptores reales entonces esto youtube lo hace periódicamente y a mi parecer está excelente que lo haga de esa manera porque está comprobando pues las regulaciones de los suscriptores que sean legítimos esos suscriptores que sean orgánicos esos suscriptores amigos entonces pues la verdad desde que youtube muy bien por ese trabajo que esté eliminando suscriptores para que valga la redundancia tantos suscriptores pero para que precisamente haya canales sanos de que la gente no se esté inflando de suscriptores que no existen por ejemplo los bots o que vienen de una manera artificial y aquí mismo youtube lo está indicando mira es importante que el número de suscriptores sea preciso por una razón muy sencilla si aumenta sabrás que es porque has conseguido crear una audiencia de forma orgánica esa es la palabra clave orgánica ok y para eso es poder crear una buena comunidad una comunidad de suscriptores de seguidores de gente que de verdad le esté gustando tu trabajo posteriormente dice las cuentas cerradas y los suscriptores identificados como fraudulentos no se sumarán al número total de suscriptores no aparecerán en tus listas de suscripciones ni afectarán las visualizaciones ni el tiempo de visualización por obvias razones verdad eso no va a afectar a tus visualizaciones pero posiblemente en los próximos días se va a ver reducido el número de tus suscriptores en youtube eso posiblemente afecte prácticamente a todos por las dos razones que ya lo habíamos comentado anteriormente en este mismo vídeo y simplemente esperar el resultado de youtube en este aspecto pues amigos esa es la noticia de última hora de youtube a mí me salió la notificación en la parte de estudio en la parte de arriba seguramente a ti también si eres creador de contenido te aparece esa misma notificación y quería hacerles este vídeo rápido pues espero que se encuentren muy bien y nos vemos hasta la próxima chao y 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